1.145 personas murieron el pasado 2022 en nuestras carreteras. Es una cifra escalofriante, pero lo peor es que, como ven, ese número de fallecidos ha aumentado respecto al año anterior. Fíjense, porque cuesta creerlo, pero una de cada cuatro personas que viajaba en coche o en furgoneta no llevaban puesto el cinturón de seguridad en el momento del accidente. Además, la mayoría de estos accidentes de los siniestros se realizan o ocurren en carreteras secundarias. Las de doble sentido son las peores, las más peligrosas. De hecho, uno de los objetivos para este año es reducir la siniestralidad por salidas de vías o por choques frontales. El año pasado murieron por accidentes de tráfico 1.145 personas y de ellas el 73% fallecieron en carreteras convencionales. La Asociación Española de Carretera quiere reducir esta cifra y prevenir también las colisiones frontales y laterales. Las carreteras 2 más 1, que van alternando un carril extra y separado físicamente del carril que circula en sentido contrario, para que se evite la siniestralidad frontal y frontolateral, que es un tema muy preocupante. Cuatro de cada diez muertes son por salidas de vía y apuesta para evitarlas por las carreteras que perdonan. Pero si tenemos una zona despejada de los márgenes de la carretera donde no haya obstáculos, donde no haya pendientes muy pronunciadas y donde cuando sea necesario instalen los sistemas de contención apropiado para todo tipo de usuarios, pues podremos reducir esa siniestralidad. Propone humanizar las travesías para frenar el atropello de peatones y extender en la red viaria las soluciones tecnológicas. Y para que estas medidas puedan aplicarse, la Asociación pide al Gobierno que les incluya en los fondos Next Generation de Europa. Proponiendo que esas inversiones lleguen en parte al sector de la carretera, con un programa de carretera segura, verde y conectada, nos parece fundamental. Según sus cálculos, solo para conservar la red de carreteras habría que invertir más de 10 millones de euros.